... Los estudios de 10 Televisión acogen una Navidad más, algo que parece se va a convertir ya en una bonita tradición. El concurso infantil de dibujos de crismas navideños con la participación de los centros escolares y de la mano, por supuesto, de la Asociación de Comerciantes Alciser. Los colegios de Úbeda que hoy, más bien los ganadores, con sus papás y sus mamás y familia, se reúnen en estos nuestros estudios para recibir esos 100 euros muy bien gastados, reinvertidos, un premio que se va también para el comercio de la ciudad de Úbeda y, por supuesto, un viaje, un trenecito que se va a mover por la ciudad con los alumnos de la clase del niño o la niña ganador o ganadora, respectivamente. Hoy hacemos entrega y estamos con ellos, pasamos un ratito muy navideño aquí, en esta casa. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con Paco y con Juani, con los padres de Nani Millán, en este caso, Nani Millán Guerrero, que ha sido una de las niñas afortunadas, ganadora en este caso, de su colegio, del colegio Juan Pascuao. Nani, enhorabuena. Gracias. Está un poco por la vergüenza de la tele, yo lo entiendo, suele pasar todos los años, pero imagino que estarás muy contenta y que habrás recibido el premio con ilusión, ¿no? Sí. ¿En qué lo vas a gastar? Cuéntame, que a mí me gusta enterarme de todo. Pues en un maritín de pintura y en ropa de Beretunque. No me digas, en moda casi que todo, ¿no? Sí. Bueno, ya veo que vienes muy bien complementada y que a esta niña le gusta la moda, ¿no? Papás y mamás. Sí, eso es mamá la que más a ver es. Bueno, ¿qué os parece la iniciativa? Pues muy bien, lo veo muy bien. No sé si ella habitualmente en casa pinta, le gusta el dibujo. Desde pequeña, desde que era muy chiquitisa, está todo el día pintando y demás. Bueno, y una vuelta con el trenecito, ¿no? Pues sí. Aprovecharemos el día. Ya echaréis el día para disfrutar también del centro de la ciudad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues van a proceder desde Alciser, los compañeros de la Asociación de Comerciantes, a hacer la entrega de ese premio, que lo disfrutéis muchísimo. Atentos ahora al mensaje de este niño, otro ganador, Emilio Molina, del Sebastián, de Córdoba. ¿Qué quieres por Navidad? Se pregunta aquí el crisma de nuestro invitado. Una canción y nada más, Emilio. Sí. ¿Te gusta a ti la música? Sí. ¿Cántanos algo? No me acuerdo nada. ¡Cachis a la mar! No, hombre, no te hemos traído aquí para cantar, sino para que, bueno, pues recibas ahora de la mano de Alciser ese premio por ese regalo y por ese crisma. Enseñalo a la cámara. Y cuéntanos un poco, ¿qué has querido ahí plasmar? Pues he querido decir que no hace falta tantos regalos. Que puede ser, que puede hacerte feliz con la música. Con un buen rato. Aquí ve además, en amor y compañía, ojo, a Papá Noel con los Reyes Magos. Sí. ¿Ya han hecho las paces? Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, enséñalo, enséñalo para que lo vean en casa, que tenemos aquí a Papá Noel con su organillo, a los Reyes Magos, con una marcha impresionante y el materialismo, pues bueno, para otra ocasión. Muy bien. Blanca, contenta, ¿no? Sí. Además, le ha hecho mucha ilusión. Bueno, está muy contenta. Es un premio suculento, ¿que en qué te lo vas a gastar? Pues una bota y una zapatilla. La moda se impone, señores. Botas y zapatillas para ir al cole. Y aquí el hermano que se llama, ¿cómo? Raúl. Raúl. Y el otro hermano que se llama, ¿cómo? Sergio. Sergio. Algo van a pillar también, aunque no se ha de este regalo, porque los veo aquí muy contentos, arrimando calor aquí al vencedor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues que disfrutéis de ese cheque, de esas zapatillas, del comercio de Úbeda, que sin duda es un aliciente importante en estos días y sobre todo del trenecito. Mira, mira, ¿ves? Está ya pendiente del momento, del momento. Bueno, pues van a proceder, si os parece, a haceros entrega de ese premio y enhorabuena, chicos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki. Acompañados de la familia, por supuesto, de Carmen, de Martín, de Sista, los papás y la abuelita, en este caso, de Luciana Campos, que ha sido la vencedora del colegio Safa y de su hermanita, que no se me olvide, que se llama, ¿cómo? Victoria. Victoria. Victoria para Luciana, que así ha ganado ese maravilloso premio con este grisma, con este dibujo que vemos aquí. Un dibujo muy femenino, donde la moda navideña es la impronta de este año, ¿verdad, Luciana? Sí. Cuéntanos un poco qué has querido plasmar en tu dibujo. Pues aquí estamos celebrando la Navidad. Bien. Yo estoy decorando el árbol, mi hermana abriendo los regalos y mi madre poniendo el Belén. Ah, amigo. Las tres muy conjuntadas. Sí. Todo muy colorido, como es propio de la Navidad, lógicamente. Sí. Sí. ¿Y en qué te vas a gastar el premio? Pues como es mi regalo, me lo voy a gastar en tres muñecas de tarta de fresa para compartir con mi hermana. Oh, qué bien. Y la otra es para mí, ¿no? Y en un bolso para mi madre. En la moda, lo que yo decía, la moda navideña. ¿Qué digo yo? Que las muñecas, una para ti, otra para tu hermana y la otra para mí, ¿no? Es que en la otra vienen dos muñecas. Cachis en la mano. Bueno, de aquí hay que terminemos el programa. Igual, igual, yo pillo algo, pero bueno, yo lo dejo ahí, sobre la mesa. En cualquier caso, que lo disfrutéis muchísimo. Y sí me gustaría que los papás me contaran algo, porque es un concurso que es en la segunda edición ya que se celebra, en la que los niños, pues yo los veo como muy animados y que les gusta mucho participar. No sé si en casa, pues llegaba nerviosa y decía, papá, mamá, ya tengo el dibujo. No, sí, la chiquilla, bueno, la iniciativa es muy buena. Yo qué sé, esto fomenta a los chiquillos, pues mira, pues pinte y tenga un motivo y una liciente especial para esta fecha, vamos. Y ella muy contenta, o en su primo, muy ilusionada. Se le ve en la cara, Carmen. Sí, está muy contenta, vamos, cuando hizo el dibujo llegó muy contenta, que era para un concurso, que le había salido muy bien, que a veces lo ganaba y mira, por lo menos ha tenido su recompensa y si no lo hubiera tenido tampoco pasa nada. Ella lo sabe. Y hubiera participado de todas maneras, ¿no? Sí. La abuelita aquí con una cara de satisfacción que no nos cabe en el estudio, vamos. Vaya, ya lo creo. La nieta es muy preferida para mí. Muy bien. Bueno, pues felices fiestas, que disfrutéis del premio que os van a hacer entrega desde Alciser. Sergio Campos es otro de los ganadores del Colegio Virgen de Guadalupe, que está acompañado de su abuelo Gabriel. Muy buenas, bienvenidos a los dos. Gracias. Sergio, que te veo ahí un poco asustado. No muerdo, no muerdo, no muerdo. Igual robo algún regalillo que otro, pero no muerdo. Cuéntanos un poco tu dibujo. Bueno, pues he dibujado una ciudad en Navidad con la gente en su casa celebrando una cena de Navidad. Con mucha nieve veo. Sí, porque está nevando. Pero no será Úbeda, porque en Úbeda no suele nevar mucho, ¿no? No. Además, este año todavía no ha habido manera. No, hace ya muchos años que no neva. ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues todavía no lo sé, he pedido algo, por ejemplo, un juego para mí, para mi hermano, pero ya lo otro tengo que pensarlo más. ¿Estás indeciso todavía? Sí. Pero si sabrás en qué te vas a gastar el premio de Alciser. Sí. Cuéntame. En un juego de mesa para mi hermano y para mí y en una colcha del Real Madrid. Vaya, tenemos aquí a un merengue. Sí. Mira qué bien. Bueno, me gusta mucho que los niños y niñas estén pidiendo y reinvirtiendo sus regalos en cosas que pueden compartir. Es un sentimiento y un valor muy bonito que hoy en día hace falta potenciar, ¿a que sí? Vaya. Y eso es lo que le digo a todos, creo. Que no sean egoístas y que compartan las cosas entre uno y otro. Es importante, es importante. Desde luego. Vale. Bueno, y ese trenecito que también os vais a subir a disfrutar de ese viaje, ¿no? Sí. Con los niños. Con toda la clase. Sí, mi clase está muy contenta. ¿Qué te han dicho? Que felicidades y que le dé algo de dinero para ellos también. Ah, claro. Hombre. Por supuesto. Bueno, chicos, felices fiestas y enhorabuena. Os van a hacer entrega del cheque por parte de Altiser, ¿vale? Gracias. Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero. Voy camino de Belén, sin me ver, sin me ver. Voy camino de Belén, sin me ver. Con el número uno, Rafa. Con el número dos, Juani. Con el número tres, Pilar. Y, por supuesto, la ganadora, con el número cuatro. ¿Qué tal? Bien. Bien. La ganadora, que nos hemos dicho su nombre, Dolores María Raez, de la Trinidad. Sí. De sexto curso de primaria. Sí. Y que antes de pasar al siguiente ciclo has dicho, yo me voy a llevar un premio de Altiser. ¿No? Sí. Cuéntanos, ¿qué se ve en tu dibujo? Pues, están los Reyes Magos y en el fondo el portal de Belén, que está el Niño Jesús Recenari. Ahí en el fondo, fondo, ¿eh? ¿Qué le has pedido a los Reyes? Pues, todavía no lo sé. Otra indecisa. ¿Qué haces en la mar? Pues, que todavía vive un invierno, no lo sé. Bueno. Estas dos. Cuéntame, ¿en qué vas a gastar el premio de Altiser? Pues, en un juego de mesa, también ropa y en maletaria escolar. Se impone la moda, lo que yo decía. Bueno, ¿contentos en casa? Mucho, mucho, porque lleva mucho tiempo participando en el concurso y al final ha tenido éxito. Bueno, esto es una cosa bonita porque lo vive toda la familia a casa, ¿no? Con la ilusión de que ellos van a participar, ¿no? Cualquier reconocimiento de eso es un premio para los padres y muy contentos. Imagino que seréis así dos del comercio de UBDA. ¿Qué os parece esta iniciativa? Pues, muy bien, porque es un proyecto bueno. Bueno, primero porque a ellos los animan a participar y luego, pues mira, si se llevan unos premios, pues siempre viene bien. Y la vueltecita en el trenecito que yo insisto, otro premio, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, pues nada, a disfrutar y os van a hacer la entrega de ese premio. Felices fiestas, chicos. Gracias. ¿Qué tal, Lidia? Bien. Enhorabuena. Gracias. Te veo ahí muy timidilla. Cuéntanos ese dibujo que has hecho. Hecho al niño Jesús con sus padres y yendo el pastor con las ovejas y por el otro lado también hay ovejas. Y aquí está la mujer lavando las pañales del niño Jesús. O sea, que al niño Jesús no le falta ni gloria bendita, vaya. Sí. Por lo que veo. Además tiene aquí un montón de, en fin, de presentes, de comida. Sí. ¿Que no le falta de nada? No. ¿Qué te vas a pedir para los reyes y para el regalo? Cuéntame. Es que haya mucha felicidad en el mundo y mucha paz y de momento no lo sé. Otra indecisa. Bueno, bueno. El año de la moda y de los indecisos. Cuéntame, ¿en qué vas a gastar el premio? En material escolar. ¿Material escolar? Sí. ¿En qué, concrétame? Pues en estuche, en bolígrafos, en carpetas. Bueno, cosas para el cole que viene muy bien, ¿no, Filo? Bien, estupendamente. Porque así lo han querido compartir entre las dos y han dicho que lo gastaban en material escolar, que de momento es lo que más lo necesitaban. Y ya está, porque somos una familia monoparental y pues siempre venimos un poco justillas en esas cosas y nos ha venido de maravilla. El regalo se va para la casa, para la familia. Sí, señor. Pues muy bien. Para ella. Pues me parece muy bien. Una buena elección, sí, señor. Pues nada, chicas, que lo disfrutéis. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotras y al CISER por esta iniciativa y este premio. Gracias a vosotras. Y nos quedaba la séptima, en este caso, desde el Colegio Salesianos, Seila López, que nos trae un dibujo. De lo más colorido y de lo más solidario. Estoy viendo ahí una mano más oscura, de color, otra, pues, blanca, en fin. Un mensaje solidario. Yo quiero leer ahí, ¿no? Con mi dibujo he querido mostrar que las personas sean raza blanco o negro, hay que estar unidos para pedir paz y esperanza en el mundo. Amén. Si te digo que lo repitas, ¿serías capaz? ¿Sí? Yo creo que no. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado muy claro. Qué bonito, qué mensaje más solidario a los papás, ¿no? Pues, la verdad que sí, porque ella lo tenía muy claro cuando participó. Pues, es increíble que una niña de nueve años, pues, hoy en día, en vez de jugar o pensar más egoístamente, como a veces piensan los niños, nada más que en ellos, pues, piense en cosas solidarias de hoy en día, por desgracia, tenemos en la actualidad. Y, la verdad es que fue una de las cosas que le incitó a participar en el concurso, porque los niños, muy claro, vamos, una parte de que le gusta mucho el dibujo desde pequeña. Se denota, se denota, ¿no? Tiene solo gana en su madre, que también es dibujante. Tiene de familia, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, contadme, no sé si el premio también se viene para casa, si vas a compartir, si va a ser de moda, si eres indecisa, cuéntame. ¿En qué te lo vas a gastar? En una parca, ropa y un perfume. ¿En una parca o en una barca? En una parca. Ah, ya decía yo, digo, aquí no hay para barca. Una parca, ropa y un perfume, ¿no? Muy bien, estupendo. Pues nada, y el trenecito que no se nos olvide, ¿no? Eso es para toda la casa y para toda la clase. ¿Qué te han dicho en tu clase, Sheila? Pues me han abruzido todo. No me digas. ¿Sí? Sí. Sí, es el amar. Muy bien, pues chicos, enhorabuena, felicidades y os van a hacer entrega del premio, ¿vale? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Las fiestas de Navidad, sin duda, son sinónimo de diversión, de alegría, de familia, de solidaridad. Son conceptos que, como han podido ver, bueno, pues estos niños y niñas galardonados han querido plasmar y lo han hecho muy bien en esos crismas navideños. Y son conceptos que también van unidos a otros, a comercio, a compras, a ilusión, a trabajo y esfuerzo por parte de los comerciantes y también, por supuesto, de las personas, cabezas visibles en este caso, que están al frente de la Asociación de Comerciantes, Industria y Servicios, ALCISER. Los hombres y mujeres, en este caso, me encuentro acompañado de hombres, pero bueno, son los que están al frente del colectivo y que son los que organizan un año más este concurso de crismas tan fructífero y que por segundo año hemos acogido aquí, en nuestra casa. Bartolomé González, presidente, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y feliz Navidad y próspero año a todos. Igualmente, un concurso, bueno, pues muy fructífero que genera, ya hemos visto, mucha ilusión y revuelo en las clases de los niños, ¿no? Sí, la verdad que es una satisfacción ver con qué ilusión vienen los críos a recoger este regalo simbólico de 100 euros, pero que viene a primar el esfuerzo que hacen para plasmar su idea de la Navidad. Ya hemos visto mucha singularidad, mucha originalidad y mucha solidaridad en los dibujos que han sido premiados, que hay que decir que es el propio colegio el que designa a los ganadores de cada y uno de los centros educativos. Y para nosotros es una satisfacción ver cómo podemos compensar, aunque sea con 100 euros, reinvertible en el comercio de la ciudad, en los establecimientos que participan en la campaña de Navidad al CISER, pues reinvertir esos 100 euros por cada y uno de los participantes. Estoy muy bien acompañada porque nos acompañan, me acompaña a mala redundancia, pues casi que toda la Junta Directiva de Al CISER, los vicepresidentes de Turismo, de Comercio, de Servicios también, el gerente, Jesús, Pepe, bueno, una iniciativa que este año ya hemos dicho que no solamente van a tener 100 euros para reinvertir en el comercio, sino que también, y ojo que yo no me he llevado nada, pero en el trenecito yo me monto, como que yo me llamo Laura, pues el trenecito de Al CISER que va a dar una vueltecita, Andrea, para pasar un día navideño con estos niños, con toda su clase, con la familia, con el que se quiera montar, ¿no? Bueno, vamos a ver, una cosa es la campaña de Navidad de Al CISER y por tanto el tren que funciona promovido por Al CISER durante toda la campaña navideña, otra cosa es el regalo que desde Artificis, la empresa propietaria y gestora del tren turístico, ofrece a la clase del ganador de cada instituto, de cada colegio, por tanto, no solamente los 100 euros, el cheque, el regalo para el ganador del dibujo, sino para toda su clase, en cuanto llegue la primavera, en cuanto llegue el momento, quizás meteorológicamente hablando, más idóneo, entonces, pues nos organizaremos, al igual que el año pasado lo hicimos con la Sinagoga del Agua, pues este año con el tren turístico, así que un viaje gratis para toda la clase del ganador de cada colegio. Pues queda puntualizado, yo he disfrutado mucho también viendo la cara, por ejemplo, de Pepe, que ha sido su primer año y que yo creo que he disfrutado casi que como los chiquillos, ¿no?, entregando los cheques. Yo sí, yo me estoy estrenando este año y la verdad es que lo estoy viendo ahora desde dentro, de fuera se ve muy bien, pero desde dentro se ve más. Yo me quedo con dos conceptos, primero la solidaridad de los críos, que a mí me ha sorprendido entre sus hermanos, la gente, y luego otra cosa, yo veo que Alciser lo que intenta es integrar a los críos desde pequeños en lo que es Alciser, pues integrarlo en nuestro comercio, que vean lo que es esto, el esfuerzo que se hace, y luego una satisfacción, por supuesto, en cuanto a participar, para que participen en gallos. Yo me he dado cuenta ahora que los hermanos cuando venían estaban ilusionados para participar ellos para la próxima edición. O sea, eso gusta mucho y es futuro, para mí eso es futuro. Es una elección importante desde luego. Sí, sí, aprovecho para felicitar a las Pascuas a todos. Aprovecha, aprovecha. Yo creo que por aquí, por el otro lado, también van a aprovechar para felicitar. Juan, ¿estás así, asintiendo? Yo lo que he visto a los críos muy motivados y la verdad con grandes climas. Yo he cogido un par de ellos, lo he visto y dibujan muy bien. Con la edad que tienen, dibujan muy bien. Además, yo lo veo en los colegios que cada vez están más motivados. De hecho, mis nietas, una de ellas, premian un colegio en premios pequeños, pues son pequeñitas, que el año que viene mejor compiten y vienen por aquí. Si tienen esa suerte de hacer un buen dibujo, porque hay que elaborarlo. Y yo eso he dicho que estamos motivados y eso es muy bueno para los colegios, para llegar a estas Navidades y hacerlo como lo han dicho también. Desde aquí, pues, feliz Navidad a todo el pueblo de Ueda. Y a ver si ya cambia el 13, entramos en 14, mejor que el 13, ya ha sido bastante mal para todos. Bueno, vamos a ir terminando el 13 y entrando en el 14 con objetivos, con, por supuesto, yo lo decía al principio, el trabajo de la asociación, que es arduo desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos años, reinventándose, pues siempre dándole al coco para sacar algo nuevo y que, en definitiva, redunde en la gente de aquí. Pues sí, efectivamente. En primer lugar, feliz Navidad y próspero entrada de año. Y luego, como bien dices tú, Laura, pues sí, dándole vueltas continuamente al coco, pues para seguir manteniendo la ilusión, el buen hacer del trabajo de la asociación y conjugando siempre, que es un poco el sentido de la Junta Directiva, pues iniciativas tradicionales con iniciativas nuevas. Y, lógicamente, pues le daremos carpetazos dentro de una semana a esta campaña de Navidad y empezaremos a pensar ya en cosas para la siguiente y el resto del año, porque estamos entretenidos amigablemente todo el año. Desde luego, hay cosas por hacer y por pensar los 365 días del año y, de momento, nos vamos a quedar con las sonrisas y la ilusión, el gusanillo que dejaban por aquí, por estos estudios, los niños y niñas galardonados. Y, por supuesto, queda mucha campaña de Navidad para disfrutar felices fiestas y felices compras. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!